La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 1. Las cosas viejas pasaron. Punto 6. La imagen recuperada. La imagen de Dios restaurada en el hombre es la misma que recibimos los nacidos de nuevo en la segunda creación. La epístola a los hebreos comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hebreos 1, 1 al 3. Nota que el escritor de esta epístola afirma que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Por ejemplo, si observamos una bombilla eléctrica encendida, vemos que la misma emite rayos de luz que nos iluminan a todos. Esa luz es el resplandor de esa bombilla. Asimismo, esa gloria que procede del Padre, poderosa y sublime, imposible de describir, que lo llena todo y en todos, es Jesucristo. Si Dios hizo al hombre a su imagen y Cristo es la imagen de Dios, entonces queda implícito que la imagen que Adán perdió fue la de Cristo. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo, sean tronos, dominios, potestades, principados, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Cristo fue la inspiración y la causa de la creación. Por eso las Sagradas Escrituras le llaman el primogénito de toda creación. Sin Él nada fue creado, y Él es el principio de todo, porque el Padre creó el universo para que fuese del Hijo y para manifestar su imagen en su unigénito. Y esto porque a Dios le agradó que en Él habitase toda plenitud, para que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El propósito eterno de Dios es devolvernos la imagen perdida en Adán, que ahora es recuperada en Cristo Jesús, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa fue la misión redentora y salvadora del Hijo de Dios. Cristo vino a reintegrarnos la imagen, la naturaleza de Dios, la hermosura primitiva. Él restauró la imagen del Padre en mi vida. Yo la perdí, pero Él me la rescató. Por eso tú y yo podemos decir, tenemos la imagen de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la imagen de Dios, y el Evangelio la luz de su gloria. El diablo ha tratado de impedir que la luz del Evangelio llegue a los hombres. Mas si el Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ya que el diablo jamás podrá evitar que la luz del resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo llegue a los elegidos de Dios. Porque aquel que dijo en la creación, sea la luz, y fue la luz, es el mismo que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz en nuestros corazones. Cristo es la luz del mundo, y en Él está la luz de la vida. El libro del Génesis comienza diciendo, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo es la luz del mundo y el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, llegó un día, por ejemplo, que Dios se acercó a un hombre que estaba en tinieblas, y en cuya vida el diablo estaba como un eclipse para impedir que la luz del Creador llegara a él. Y Dios, llamándole por su nombre, le dice, Joaquín, sea la luz en tu corazón. Y resplandeció la luz en su vida como resplandeció un día en mi vida y en la tuya. Y ese hombre deja de ser lo que era para seguir a Cristo. Así como la luz resplandeció en la creación natural como resultado del mandato divino, de la misma manera ha resplandecido en la nueva creación que Dios ha realizado en la vida de los creyentes. Ese día ya atrazado por el Padre, el diablo no pudo soslayarlo, porque él solo puede evitarlo en la vida de aquellos que son de él. Pero en aquellos que son de Dios, pon atención, el diablo de ningún modo logrará impedirlo. El enemigo no puede eludir que la gloria de Dios nazca en los elegidos de Jehová, porque sabemos que Dios, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos que entender lo que Dios nos ha dado y lo que somos en Cristo. En Adán fracasamos, pero en Cristo triunfamos. En Adán perdimos la imagen de Dios, pero en Cristo la recuperamos. En Adán tenemos miseria. En Cristo tenemos las inescrutables riquezas. En Adán fuimos sumidos en tinieblas. En Cristo nos resplandeció la luz de la nueva creación. ¡Oh, qué hermoso! ¡Gloria al sabio Dios! Así como Dios hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz en el universo, de la misma manera resplandeció en mi corazón cuando estaba en oscuridad y sombra de muerte. Por eso el Señor dice, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscurirá las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y la gloria de Dios ha descendido a tu vida en la fa de Jesucristo, el día que el Espíritu Santo vino a traerte la vida de Dios en el nuevo nacimiento. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque Él nos dio su luz, su imagen y su resplandor. Debemos orar y pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento. Tenemos que correr y echarnos a los pies del Señor y decirle, Señor, unge mis ojos con colirio para que vea, porque yo he estado ciego. Pensaba que ser cristiano es pertenecer a una congregación, andar con una Biblia debajo del brazo, cantar coritos y decir aleluya. Pero el Evangelio me revela que Dios ha hecho una nueva creación en mí, la cual lleva su imagen y me hace partícipe de la naturaleza divina. Amado, en Cristo recibimos la grandeza y la dignidad de Dios. El resplandor de la gloria de Dios ha nacido en nosotros porque el Señor así lo quiso, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria. ¿Cómo podemos andar en tinieblas si somos la luz del mundo? Jehová ha disipado las tinieblas. El resplandor de la gloria de Dios vive en nuestro hombre interior. El día que el Todopoderoso te hizo nacer de nuevo, ese día resplandeció la luz del Señor en ti. Somos la imagen de Dios, llevamos la imagen del Hijo. Pablo dijo, Lo que dice el apóstol es que Dios introdujo su luz en este barro, que también se llama tabernáculo terrenal. El cuerpo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros los hombres. Aunque en Adán somos polvo, en Cristo somos gloria. En Adán Dios nos dice, polvo eres y al polvo volverás. Pero en Cristo nos dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Gracias! ¡Gracias!